Super Astro, confía en tu signo. Tendrás tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Col Juegos. La tarde le damos la bienvenida al sorteo 4873 Super Astro Sol. Para hoy miércoles 26 de junio, supervisan nuestro sorteo. Delegados de Col Juegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo Zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Muy atentos, ganadores Super Astro Sol, su número es 8074. El signo es Leo. Verifiquemos, ganadores Super Astro Sol. 8074, signo Leo. 8074, signo Leo. Delegado, es correcto el resultado. Correcto. Ganadores, felicitaciones.